Entonces, para estos hombres, voy a decir y voy a hacer este video muy claro y preciso. Mire usted, hombre, si usted es el hombre que usted llega y ha dejado su esposa, ha dejado su familia, ha empezado a enamorarse por ahí, y ha dejado su familia que de verdad usted siente que la quiere, y después usted encuentra un culín nuevo por ahí, después dice, ah, no, ya yo no estoy interesada en esa familia, yo a esa relación, yo ya ha hecho todas las sinvergüenzas que ha hecho, esa mujer le ha aceptado todo lo que le ha aceptado. Entonces, si encontró una persona y supuestamente dice él que se enamoró y que esto, y ahí se quedó, y ya luego después pasa lo que pasa con esa familia, con esa mujer, que ya hoy en día es un ejemplo que no está, ya se siente culpable, y para el cormo quiere echarle la culpa, entonces, con esa relación con la que ya él está. Pero usted, usted dijo que esa relación estaba allá, que no funcionaba, que si no iba a ser con ella, iba a ser con otra. Ah, entonces ya hoy en día, porque ha pasado lo que ha pasado con tu ex, o sería que tú seguía interesado en esa ex, y ahora quiere culpar a esa persona con la que tú estás, con la que supuestamente tú dejaste a esa mujer, la madre de tus hijos, la dejaste por esa, ella te fue a buscar, tú le decías a ella, no, yo, ya esa relación no existía, ya yo había estado con más personas, ella me perdonaba, ella me aceptaba, también cosa que lo hacía mala mujer. Bien, entonces, luego después, sería que él quería regresar. ¿Por qué tiene que culpar a esa persona? Si esa persona no fue que fue a buscarlo, a él, fue él que fue a buscar a esa persona, y muy bien que esa persona decía, si no era contigo, entonces iba a ser con otra, porque era sinvergüenza, o es sinvergüenza. Digan, entonces, ¿será que me hace pensar eso? Que cuando un hombre, como dicen en el refrán, ustedes saben principalmente, ustedes saben en el revés que se usa más eso. Cuando un hombre deja a su mujer por otra, o sea, eso significa que entonces ese hombre sigue interesado. Analicen lo que yo estaba diciendo, mi limón, es que esto fue un caso que le pasó a una persona, y me lo escribió privado, y me dijo, Azúcar, uno, habla para que estas mujeres tomen conciencia, y también los hombres que tengan cuidado, porque ya después del día de hoy, esa mujer no está y se siente culpable. El hombre se siente que ya él como que debió de quedarse con la mujer, pero no lo pensó antes, y sin embargo, ahora le está echando la culpa, porque ya su mujer no está, ahora quiere echar la culpa con la que él está. Esto lo estoy haciendo, mi limones, es para que usted tome conciencia, y usted, hombre, piénselo muy bien antes de usted cometerla. Por lo tanto, si esa relación no funciona, piénselo bien, piénselo bien, o antes de usted terminar esa relación, si usted no se siente bien con esa pareja, o ese matrimonio, vamos a decir mejor dicho, entonces usted lo que tiene que hacer, entonces terminar, antes de usted buscar y tener una relación formal con otra persona. Y usted, mujer, también piénselo, porque usted sabe qué va a pasar, le van a echar la culpa también a usted. Aunque usted no sea culpable, pero usted va a estar viviendo como con eso, porque, claro está, usted va a decir, ok, no fui yo que destruí eso, pero cuando esa persona te esté diciendo, no, porque tú eres culpable. ¿Entiende, mi limones? Pero entonces, el hombre, principalmente, ellos le encantan estar jugando con la dobarita, y cuando ven ahora la verdad, ah, y alguna vez, y hasta alguna vez se quieren hasta regresar otra vez. ¿Por qué no lo piensan?